¿Qué es el chitomillo? Otro elemento que vamos a trabajar el día de hoy, en este caso, se llama chitomillo. Chitomillo, entre los ingredientes, tiene que ver con la parte de extractos de chitaque, tiene que ver con la parte de árnica y, claro, el principal elemento que tenemos que hablar en este caso, es el extracto de tomillo. Por ejemplo, este elemento va a ser muy importante. Cuando tú ves aquí la imagen, dice aromaterapia. Y es verdad. Acuérdense que dentro de nuestro cuerpo, uno de los elementos más importantes en la parte de inteligencia emocional tiene que ver los aromas. Por eso la gente, cuando antes, no con la parte de COVID, no olía, mucha gente decía es que ya se va a morir. Relacionaban el no oler con que ya se va a morir. Claro, hoy lo confirmamos muchos con la parte del COVID, pero la condición de olfato tenía que ver mucho con la condición otra vez de supervivencia. Claro, cuando había personas que tenían afectado la parte nasal, la parte de oler, claro, de forma instintiva, acuérdense que el oler los animales utilizan para poder ver, poder percibir a su alrededor si hay una amenaza o no hay una amenaza. Cuando tú y yo no percibimos la parte, otra vez, de olores que vengan de enemigos probables, automáticamente nos volvemos vulnerables y trabajar un ataque golpe-golpe, cuerpo a cuerpo, complicaría cuando perfectamente se pudo haber evitado, a través de tener un buen olfato. Bueno, eso era en la antigüedad, en la época de los cavernarios y cavernícolas, etc. Pero aquí lo importante es eso, cómo un aroma te puede ayudar a estar relajado, a estar eufórico, a sentirte alegre, a sentirte feliz o a sentirte triste. Cada olor estimula esta parte del sistema, en el sistema de inteligencia emocional y claro, en la parte amígdala, para que tú puedas modificar tus estados de ánimo. Partiendo de este entendimiento, claro, se utiliza la parte de chitomillo para eso, para que a través de una vía que es olfativa, tenemos vías que es la parte ocular, la vía táctil, pero la vía olfativa nos ayuda también a trabajar el sistema nervioso y nos ayuda a estabilizar reacciones emotivas exageradas o pasivas durante tus procesos de vida. Estos elementos, cuando simplemente los combinas en esta situación con un cul, con la parte de tomillo, claro que tendrás mejores beneficios, ayudas al músculo, relajas, pero si en la parte de aromaterapia, al inhalar esta sustancia, lo que vas a hacer es esto, terminar de relajar, terminar de que haya una buena comunicación en la parte de tu cuerpo y claro, esto te llevará a elementos muy importantes. Estos elementos a través de esta parte de herbolaria, pues te lleva a eso, a sacarle lo mejor a estas plantas, a sacarle la esencia acá de estas plantas, pero esto ponerla directamente en este gran producto que va a complementar lo que estamos haciendo con la parte de cul. Yo en casos muy especiales, independientemente que pueda aplicar CUL para problemas respiratorios, suerte que tuvimos muy constante los problemas respiratorios de tos y flemas y demás, el CUL también en lo particular lo veo como me ayuda muchísimo con mis pacientes a calmar esos excesos de tos, esas crisis de tos, esas sensaciones donde de repente se pone complicado, como quizás muchos lo hayan vivido o padecido durante estos dos años, Chito Millo ayuda a abrir, ayuda a facilitar la espectoración, pero también, insisto, el relajarte. Recuerda que entre más caigas en una crisis de ansiedad, entre más caigas en este problema de impotencia, frustración, puedes facilitar problemas de contracturas, de espasmos, de bloqueos, eso se traducirá en la parte de tos. ¿Qué hacemos? Pues al relajarte, al estabilizarte, tanto los músculos, la parte alveolar, como la parte de tus pulmones, como la parte general, bueno, tendrás un estado de paz, de quietud y que facilita con ello, junto con el complemento de biosea, un estado de plenitud, que es lo que buscamos de forma general. Claro, ante eso, insisto, las funciones en forma resumida, lo que es Chito Millo, te va a ayudar como una acción estimulante para regular esta energía, lo que tú tengas como energía, va a recuperar tu vitalidad, tu fuerza, la tonicidad de tus músculos, e insisto, si lo sigues utilizando como esta parte de aromaterapia, bueno, de forma indirecta, pero sí directa a través de esa conducción eléctrica, traducida en una transmisión de información, pero que aquí lo percibimos como simplemente un olor, nos va a llevar a quitar estos tipos de ansiedad, estos tipos de impotencias, estos tipos de sensaciones, donde de repente nos hace falta el aire, no podemos respirar y entumecimiento de brazos hormigueos. Si tú padeces crisis de ansiedad, si tú padeces este problema de no descanso, problemas de insomnio, independientemente de que estés tomando biosea, yo sí te sugiero el utilizar la parte de Chito Millo, y claro, si solamente está contracturado, si no ya llevas condiciones también ya extras de enfermedades o patologías articulares, sí puedes combinar la crema, en este caso de Chito Millo, con la parte de Kool. Yo lo he hecho y lo utilizo muchísimo, me da muchos resultados, puedo también hacer combinaciones de Kool con Bioen, también me da excelentes resultados. A fin de cuentas, lo vas a hidratar de acuerdo con tus condiciones, de acuerdo a lo que estás percibiendo, siempre y cuando sigas entendiendo que ambas sí te facilitan la oxigenación, te facilitan la salida de toxinas y desechos, te facilitan la salida de esos radicales libres, te facilitan el que trabajes por diferentes canales para mantener el equilibrio en la parte corporal, y que claro, nos lleve a puntos muy, muy importantes. Te invito a que lo reflexiones, te invito a que vayas por más y le saques mucho más provecho a estos grandes productos, no solamente en la parte financiera, sino también en la parte de los beneficios que tendrías al aplicarlo localmente.